www.feyyaz.com Se están sintiendo. Tú no te espantes. Debes de demostrarles que tú eres más fuerte que ellos. Sí. Aquí vamos. ¿Con arete o sin arete? Con arete. No, 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 no. ¿Cómo te enseñe, papi? Abanico. Mamá. Abanico. Ya se lo estás haciendo tú. Deja que hagas algo. Fernándalo tú también. Ándale. Por eso se vuelven manchas. Perdón. No tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.